Arre Lulú, Walden, Chico Cruz, quiero decirles primero, John Jay, Lionfire, yeah, quiero decirles primero Que soy el cantante de este ghetto, el que soñó que con la música algún día habría dinero Y desde luego, tuve que comerme pel mierdero, ponerme los pantalones y tener huevos de acero Y no ves fácil, no, casi imposible, pero nunca dejé que se me fundiera el fusible Tranquilo, listo y humilde, pero si en mí buscara la bronca, seré yo quien te fusile Sí, claro que vengo de allá, de donde en la esquina me expenden miles Ah, pero también hay misiles llenos de esperanza, más fuertes que Aquiles Esto es M.A.S. Mafia M.O.B. Mujeres champañas en el VIP En este NBA gano el MVP, activo N.L.A. y hasta NYC No quito el pies del chambón, a mi maquinón Voy comiéndome las luces roca y sin cinturón De Aquiles yo sé cuál es tu talón Assalamualaikum, o si no salón A tu chimba mami, yo le doy chimbo De lunes a domingo, lo que ella es cachimbo A tu ex no queo, como hacía Kimbo Le pateo el buche y lo dejo en el limbo Soy el protagonista de esta movie Mi baby tiene un booty, es cutie Beauty, como decía Tupac All eyes on me Come with me, nigga, follow me Le sacamos el cuerno de chivo y le damos racato A la noche los compas en trocas estilo Dracula Arre, la que barre, suena racata Soy intocable como Pablo en la catedral Soy capo, flow, anti sapo, contigo me escapo Te la meto por el túnel, mami, yo soy tu chapo I'm a huster, es mi momento Me hago millonario, me muero en el intento Mucha ambición, tion, 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 tion Te invito a mi mansión, tion, 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 tion Arre, lulú Tomamos todos los códigos y tenemos un fin de hierro Soy de hierro A la banda, traemos de música una banda Que suene lo que sale, que esto es para tu amiga Pa' los que se fueron los llevo en el alma Y pa' los que están vivos saben quién es el que manda Ay, dímelo, chico John Jay Súbelo, alzo Payo, payo K-Max Arre, lulú Chico, qué chico, qué chico, cruz